Seguimos aquí. Está trabajando, se ha hecho un pequeño espacio para contarnos la repercusión que tuvo en Chile. Yo veía a los medios ayer muy molestos y hasta incluso creo que hubo un contacto de Boric con Alberto Fernández después de saber que Chile se queda fuera de lo que nosotros decimos sede, pero entre comillas, porque es un solo partido. Rodrigo, gracias por atendernos. Buen día. Sí, ¿cómo les va? La verdad es que hay dos conceptos acá. Decepción y amargura. Eso es lo que se siente luego de esta noticia. Tú lo dices. Entonces, está bien, es un partido, no es una organización, pero para Chile ni siquiera es un partido de 104. De verdad, es una sensación muy amarga que ha tenido repercusión no solamente deportiva, sino que también política con esa comunicación que tú decías entre el presidente Boric y el presidente Fernández en un Chile que estaba comprometido a nivel de recursos, de organización, de manera política, transversal, con un director de la corporación que era chileno. La verdad que es una situación bien dolorosa. Vos sabés, Rodrigo, que justamente el director de la corporación estuvo aquí en Mendoza hace un tiempo atrás, nos entrevistamos, charlamos, y todo hacía pensar que el anuncio se iba a hacer el año que viene, que había una gran tarea por delante para aquellas que aspiraban a hacer sedes, como el caso de Mendoza, pero que recién se iba a saber a fines del año pasado, del año que viene. Digo, ¿ustedes tenían la misma noticia, la misma idea que nosotros? Sí, sí, manejábamos esa información. Ahora, por eso mismo pega tan fuerte esto, muchachos, porque la sensación que nos queda acá en Chile es que es todo muy casual, ¿te das cuenta? Que estaban los presidentes reunidos, que estaba Alejandro Domínguez y Pablo Milat, acá en Chile, tomando café. Entonces, eso ya era raro para nosotros, y obviamente esto sorprende, esto de que se conoce todo a través del comunicado de la FIFA, la verdad es que es difícil de creer y de entender y de procesar. Nosotros teníamos la misma información que ustedes, por eso mismo ayer, esto realmente fue un desayuno bastante desagradable. Rodrigo, ¿y cómo les cayó lo de Paraguay, sobre todo? Porque convengamos que Argentina y Uruguay, en todo caso, peso de la historia, primer mundial en Uruguay, primera final Argentina-Uruguay, uno dice, bueno, puede tener cierta lógica, pero lo de Paraguay no admite justamente ese término. Sí, esto de que sea la sede de la Conmebol, uno lo puede entender, pero parece como esto cuando tú tienes que justificar algo de alguna manera y vas poniendo, bueno, ahí aparece, uno acá decía, bueno, Chile, ¿cuántos países han organizado Copas del Mundo en toda la historia? Son poquísimos, y Chile lo hizo en el 62. No podías decir Chile, que aparte había sido desde donde se había lanzado la candidatura, entonces queda esa sensación de que acá se acomoda y básicamente es letra para decorar una decisión que está tomada por otros motivos. Esa es la sensación que queda acá a nivel de organización deportiva y también a nivel político. Entiendo que hubo una inversión económica, además, para llevar adelante esta postulación de Chile. Sí, ¿sabes qué? Ayer se lo preguntábamos, yo tuve la oportunidad de estar mano a mano con Pablo Milat, el presidente de la NFP. Porque nosotros la cifra que manejábamos era que rondaba los 950 mil dólares, que es lo que tú gastas por una reserva, por los papeles. Milat lo que me decía, y yo en esto me hago cargo porque era una conversación, es que esa plata todavía, ese dinero todavía no estaba depositado. Pero acá hubo una inversión en los viajes, en las poleras, en el inicio de la campaña, en el lanzamiento y donde la información que nosotros manejábamos es que Chile se había puesto bastante fuerte. Lo último que te consulto, especulan algo alrededor de lo que dijo Domínguez, que como que algo va a tener Chile, no va a ser del Mundial, claramente. ¿Qué crees que puede ser si es que lo tomaron con seriedad o creen que lo dijo como para quedar bien en el momento? Hay poca esperanza, de verdad, hay poca esperanza. Eso de algo para Chile suena como, nos van a pasar la copa para que se dé una vuelta por Santiago. La verdad es que hay decepción. Hay también presión hacia la organización deportiva chilena. Hay presidentes que piden la renuncia, la salida del presidente Pablo Milat. Pegó bastante fuerte esto, muchachos, y la verdad que hay poca esperanza. Más aún, y con esto concluyo de mi parte, porque es parte de la opinión. Los periodistas hacemos opinión, hacemos investigación. Acá hay una arista que no se está tomando, que es... Acá dicen, bueno, la FIFA nos sacó, la FIFA dijo Chile no. Pero a la FIFA le habrá hecho ruido que Chile haya levantado el caso de Ayeron Castillo, que Chile, entre comillas, le haya puesto una mancha a la Copa de Qatar en la previa con esa denuncia. Aquella denuncia que aparte tuvo razón Chile. Recordemos porque Ecuador arranca con tres puntos menos, o arrancó esta eliminatoria con tres puntos menos. Sí, pero la razón te lo dan los tribunales. Desde la FIFA dijeron, no, esto está bien, esto no me gusta. Entonces, claro, hay algunos que dicen, bueno, Chile, cuidado, que por ahí te están pasando la cuenta. Esa es la sensación que va quedando y parte de las preguntas que vamos a tener de acá en más. Ahora, hay un karma, Rodrigo, con la FIFA, Sí, con la FIFA, porque recordemos el episodio del Cóndor Rojas en el 90, que hace que Chile se pierda el Mundial del 94, y no pasó lo mismo, no se midió con la misma vara Julio Cruz, de Argentina, cuando fingió una lesión gravísima en Bolivia, en la eliminatoria para Francia 98. O sea que hay como un karma, ¿no?, que los persigue con la FIFA. Sí, bueno, es parte de historia, y ahí uno puede comenzar a revisar muchos argumentos. Me parece que los tiempos son distintos. Pero bueno, en este caso, más que a Chile, honestamente, tú sabes que si hay una familia con la que no te tienes que enemistar en la FIFA, me parece que acá culpar a la FIFA y entrar en el box to box con la FIFA no es la salida, sino que, y con esto cierro, alguien tiene que hacer la autocrítica también de Chile, porque esto es como una fiesta de 15, ¿no?, una fiesta de colegio, no sé cómo lo dicen ustedes, pero a Chile lo invitaron a reunir dinero, lo invitaron a la actividad previa, lo invitaron a hacer la promoción, lo invitaron a comprar lo de la fiesta, y finalmente la fiesta del viaje de promoción no lo subieron al bus. Es básicamente esa como la metáfora que estamos manejando nosotros acá. Bueno, te digo que acá en Mendoza ha quedado la misma sensación, enseguida charlaremos con los responsables, pero hay mucha decepción y bronca por lo desprolijo que ha sido todo este proceso. Rodrigo, te mandamos un abrazo, muchas gracias. Un abrazo para ustedes, y bueno, una lástima que 104 partidos, a Sudamérica solamente le lleguen tres.